Música Muévete pa' atrás, placa que placa que placa que placa Échate pa' acá, placa que placa que placa que placa Muévete pa' atrás, placa que placa que placa que placa Échate pa' acá, placa que placa que placa que placa Te traigo esto para que te actives Hago realidad todo lo que describes Pégate mami que esto es una rumba Menea, menea hasta abajo esa bunda Siente el voltaje, mami nunca pares Sé que tú sabes, ponte salvaje Pégate y dale que esto es una rumba Sé que estás activa así que ven dale zumba Zumba, zumba Dale mami zumba Zumba, zumba Dale mami zumba Muévese pum 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 Muévete pa atrás Placa que placa que placa que placa Échate pa acá Placa que placa que placa que placa Muévete pa atrás Placa que placa que placa que placa Échate pa acá Placa que placa que placa que placa Menealo, muévelo como tú quieras Échate pa acá, mueve todas esas caderas Calecia caliente que entramos en ambiente Compartigo a todas las gatas presentes Siente el voltaje, mami nunca pares Sé que tú sabes Ponte salvaje, pégate y dale que esto es una rumba Se quedas activa así que ven dale zumba Zumba, zumba, dale mami zumba Zumba, zumba, dale mami zumba Muévese pum 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 Echate pa'ca Placa, tlaca, tlaca, tlaca. Menealo, muevelo como tú quieras Echate pa'ca, mueve todas esas caderas Mueve ser, pum, 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 pum Mueve ser, pum, 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 pum Mueve a ser pum 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 pum